ah hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí como siempre saldrá de guana ya se apuntes y general el sistema es administradora de la web esencial www.info yatec punto cf les da la bienvenida a continuación vamos a continuar haciendo el proceso relacionado con dar baja a un medicamento para eso este vídeo tiene como título de proyecto 3 0 18 06 pp 0 2 o sea la parte 2 que tiene que ver con dar baja a medicamento quiero recordarles que en el primer vídeo pudimos mostrar cómo se construyó el formulario como adecuamos los detalles de este incorporamos el botón para eliminar que no es fácil inicial a las sentencias condicionales de mensaje para la primera parte que es donde uno pregunta si quieres proceder a borrar el medicamento si o no si lo haces entonces habrá apertura a la clave si no simplemente se sale el sistema si entramos en la clave entonces le dimos paso a trabajar una instrucción que se llama patindas que nos permite darle un nuevo orden a los controles que están incluidos en ese formulario cuyo nombre es el fm bebé en el mascota radio al piso medicamento con esto entonces que tenemos ahora que hacer tres cosas importantes la primera crear una tabla con poquitos campos la segunda establecer un un dado para alojar un registro que se genera en el proceso de dar baja a medicamento y el tercero darle la vida de eliminación al registro de la tabla de medicamento que en ese momento se está trabajando pues esas son las cositas que tenemos que hacer adicionalmente a eso dejar un rastro latente también como cuarto parte dejar un rastro latente en la parte que tiene que ver con usuarios para dejar notificación de que se generó la eliminación de un registro y dejar tan plateado quien fue que lo realizó eso es todo no es nada más lo que hay que hacer antes para esto vamos a comenzar con lo siguiente pero lo primero iniciamos el proceso acá jiménez carlos enter 1 2 3 enter enter bueno una vez estamos adentro entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente buscamos una cosa y es que aquí en usuarios cuando vamos a hacer la consulta era de que se visualice en los procesos de jiménez carlos cosas relacionadas con lo que hizo con base en una eliminación entonces como por ejemplo aquí vemos aparece en color azul una parte que se haceso de negado no es cierto hay como mirar la secuencia mirando todo el proceso entonces la idea es que aquí nosotros pudiéramos observar dentro de el método de que no se hizo eso cuál fue la novedad en qué fecha se hizo y sobre qué hora más o menos se hizo y quién lo hizo no esas cosas son básicamente lo que se necesita aquí ya entonces para eso nosotros vamos a tener presente tomar en un show dentro del método dado cosas como por ejemplo establecer la apertura de 2 record set uno que tenga que ver con el acceso a usuarios y otro que tenga que ver con la tabla donde vamos a incluir información relacionada con con esa parte entonces para eso para eso tenemos que recurrir a algunos procesos que ya teníamos por ahí generados en algún momento en digamos en cuanto a la materia de mascotas por ejemplo si nosotros aquí miramos algo de usuarios consultar jiménez carlos perdón aquí miramos acá jiménez carlos y echamos una mirada aquí en el módulo por ejemplo aquí en el módulo mascotas vamos a mirar por acá mascotas por un poquicia cambio cita o sea tenemos algo relacionado con eso de la cita aquí en cambio cita por acá por acá miramos entonces para digamos mejorar un poquito más la consulta que tal si por ejemplo aquí parándonos en este campo le decimos filtrar texto y le decimos contiene la palabra mascota para que solamente visualice eso entonces aquí vemos por ejemplo algo que dice adición cita y otro dice cambio cita entonces donde dice adición cita ahí podemos nosotros conocer que existe la posibilidad de establecer algo relacionado con eso entonces aquí en mascota en cuanto a esto entonces vamos a aquí por ejemplo a tomar una opción que diga eliminar medicamento medicamento eliminar medicamento medicamento y de pronto como conocer cuál es ese medicamento que estamos eliminando eso sería bueno ya sabemos que está en citas no bueno eso por un lado lo otro es que nosotros tenemos presente que hay un proceso que nosotros podemos establecer para adicionar el dato que corresponde por ejemplo a agregar algo con respecto a la parte del medicamento entonces en este punto tenemos que construir una tabla que nos permita guardar el dato del medicamento que estamos quitando que nos permita igualmente con ese mismo elemento poder eliminar el código de la tabla que nos permita adicionar a usuarios el evento la novedad y que nos permita adicionar a esa tabla la información de la causa por la cual estamos quitando ese medicamento entonces para aquí vamos a entrar en proceso vamos a meternos aquí donde dice dharma p ahí está listo entonces no existe a nivel de medicamento no existe la tabla adicional que tiene que ver con esa parte tenemos una tabla que nos registra todos los detalles del medicamento correcto que es este que tenemos acá entonces ahí podemos encontrar están todos los detalles de los medicamentos está el código correspondiente pero no tenemos presente esa parte relacionada con un nuevo medicamento que vamos a retirar entonces si nosotros vamos a retirar un medicamento de aquí tenemos que dejar clara las razones por las cuales estamos retirando ese medicamento entonces a veces uno puede hacerlo de varias maneras ¿no? uno puede digamos por ejemplo tener presente una consulta de eliminación llamar a una función pública con el dato por ejemplo puede ser el código de medicamento con esas dos cosas podríamos eliminar pero si nosotros le queremos dar como mayor profesionalismo a lo que estamos haciendo lo más práctico sería no hacer una consulta sino directamente manejar el dado el sistema dado entonces con el sistema dado nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente bueno entonces lo primero necesitamos una tabla que tenga los datos relacionados con el código del medicamento entonces por ejemplo aquí la tabla vamos a ponerle acá a guardar y vamos a ponerle un nombre a esta tabla entonces vamos a ponerle m, mascota, m, mascota, raya al piso, medicamento, medicamento, raya al piso y vamos a poner historia entonces is, is, con eso nosotros sabemos que ahí en esa tablita nosotros aquí en la vista del diseño entonces vamos a tener básicamente el código entonces aquí sería código medicamento ¿no es cierto? esto es texto corto porque hoy vamos a guardar es un dato alfanumérico vamos a tener la fecha en que se hace el registro ¿no? entonces fecha de registro entonces esto es fecha vamos a tener la causa vamos a tener la causa ¿sí? y adicionalmente como es la causa entonces en la causa vamos a exponer de pronto un detalle de la causa el detalle de la causa es para cuando por ejemplo uno dice elijo otro entonces ¿cuál es esa causa? ¿sí? ¿listo? entonces aquí texto corto bueno no sería absolutamente nada más ahí solamente estas cuatro cosas las únicas que habrían ahí ¿de acuerdo? entonces arreglamos acá en el código del medicamento dejamos que no es 255 sino vamos a ponerle 20 que la fecha es un formato fecha corta ¿listo? en la causa vamos a dejar que es presente 20 y en el detalle de la causa pues como es un poquito más grande la vamos a dejar 50 nada más eso es todo ¿listo? eso es todo lo que vamos a hacer ahí entonces código médico código medicamento fecha de registro causa y eso nada más esas son 1, 2, 3, 4 para poder que no es presente esa información pues cogemos y simplemente lo anotamos para saber en el método de dado cómo lo vamos a hacer ¿no? entonces en el método de dado la tabla de CM mascota raya al piso medicamento raya al piso IS ¿listo? esa es 1 bueno sus capos son código MED fecha registro causa y detalle causa eso es todo nada más ahí va ¿listo? entonces todo es texto corto la mayoría es texto corto y lo único que va es como la fecha ¿no? eso bueno entonces una vez que tenemos eso vamos a darle aquí clic derecho vamos a guardar ya tenemos que Cosme tiene una clave principal lo que representa que la clave principal pues no puede haber repetición ¿no? por eso acá dicen el indexado sí, sí, duplicado sí o sea sí es indexado y sí, duplicado ¿listo? es una tabla que básicamente lo que va a hacer es trabajar dentro del método de dado ¿listo? por otro lado tenemos en acceso en la tabla otra que tenemos acá por ejemplo es la de la de usuarios no salto aquí tenemos M usuarios acá entonces ahí en M usuarios nosotros tenemos algo importante dentro de usuarios tenemos por ejemplo tenemos el el code code usuario tenemos el nb usuario tenemos la contraseña tenemos el perfil tenemos la fecha de acceso tenemos la hora de acceso contamos con la novedad con el módulo y ya eso es todo no tenemos nada más ahí ¿y cómo se llama la tabla? se llama M usuarios acceso M usuario M usuarios acceso eso es todo lo que tenemos ahí entonces código usuario es numérico el nombre del usuario es alfanumérico la contraseña es alfanumérica el perfil es alfanumérico la fecha es fecha hora es fecha la novedad es también alfanumérico y el módulo es alfanumérico ¿listo? eso es todo ya entonces como ya tenemos eso ahora procedemos entonces a buscar los procesos entonces el proceso que tiene que ver con el dado para poder agregar información nosotros habíamos hecho algo relacionado con A10 ¿se acuerdan de adiestramiento? A10 entonces en adiestramiento nosotros teníamos por ejemplo vamos a poner aquí ADI ahí tenemos el ADI aquí tenemos algo que dice FM servicios ADI CS y FM servicios ADI Radio Al Piso y dije vamos a mirar un momentico este formulario FM servicio Raya Al Piso ADI Raya Al Piso y G mirámoslo un ratico entonces vamos a mirar el código el código de esto que está acá estamos ahí cargando el código entre más nosotros manejemos mejor la programación de esta base de datos le damos mayor valor adquisitivo a esta base de datos porque si esta base de datos en algún momento se le quiere vender a alguien pues ya no vamos a vender en 400 dólares vamos a venderle mucho más podemos pedir hasta el doble o sea no 400 dólares sino 800 dólares por esta base de datos porque realmente tiene mucho trabajo tiene muchas cosas que ya se han hecho y pues todo es altamente valioso la gente lo va a entender bueno entonces aquí ya estamos aquí vamos a abrir el código ahí está entonces vamos a mirar el código relacionado con eso entonces vamos a mirar donde haya un sistema dado donde haya un método dado entonces aquí por ejemplo a nivel aquí donde dice guardar este servicio para la agenda entonces tiene el concepto establecido con m usuarios 100 usuarios acceso si entonces acá tenemos adición agenda entonces tenemos aquí en modo lo dice servicios aquí que más tenemos los datos entonces esto es de esta información que tenemos acá netamente es para trabajar el proceso de adición de un registro por eso aquí dice advenue ¿no? el registro entonces eso nos puede servir para poder guardar esa información esa esa acción esa acción a nivel de ese botón aquí lo tenemos el concepto ahí está esto nos puede servir ¿mm? bueno entonces tenemos ahí uno este sería uno a nivel del del adiestramiento y ese sería uno que nos puede servir para cuando vamos a trabajar eso entonces vamos a tomar la opción de copiar toda esta información vamos a optimizar todo esto y lo vamos a copiar esto sería para cuando uno va a guardar ahí vamos a copiar eso ¿listo? entonces al copiar eso ahí elegimos control C entonces ¿cuál es la idea? vamos a salir de acá un momento cerramos de acá entonces vamos a llamar aquí a medicamento medicamentos aquí y vamos a buscar el FMDB mascota medicamento ahí está entonces ¿cuál es la intención? después de que nosotros aquí cuando elegimos causas aquí elegimos independiente entonces si acá por ejemplo nosotros terminamos acá digamos en este punto ¿sí? si yo le digo si yo le digo aquí si le digo otro entonces aquí de pronto sería establecer un botoncito especial aquí vamos a abrirlo y vamos a poner un botón aquí especial que diga ejecutar o sea ejecutar significa hacer el proceso correspondiente a la eliminación entonces aquí para eso vamos a utilizar un botón entonces podemos tomar por ejemplo acá si vamos a ejecutar veamos pues tenemos aquí el código vamos a activar el código aquí el código de esto de este que es fmdm más cuadradal piso medicamento y por acá bajito vamos a pegar todo eso pero entonces como todo eso en este momento no hay digamos algo que lo permita trabajar entonces vamos a coger todo esto y le vamos a volver un comentario seleccionamos todo esto vamos a decirle acá per barra de herramientas edición entonces acá este botoncito que dice bloque con comentario entonces le damos a un clic para que todo aparezca con un comentario listo entonces todo aparece con un comentario ahí está ¿qué significa cuando todo aparece con un comentario? pues que simplemente no se va a ejecutar no se ejecuta está ahí pero no se va a ejecutar ¿por qué? porque nos hace falta una cosa importante que hay que meter aquí que se llama ejecutar ¿listo? entonces este alimento que está acá lo vamos a ampliar un poco más aquí un poquito más ahí y ahora lo que vamos a hacer es simplemente coger un botón como este por ejemplo sacamos una copia control c control b este botón se llama comando 273 entonces lo vamos a mover exactamente aquí en este punto lo vamos a meter acá en este en este pedacito ahí puede ser ahí y le vamos a cambiar el nombre ahí entonces le vamos a decir ejecutar entonces aquí ejecutar acción ahí ejecutar acción entonces una vez que ya tenemos este botón aquí ejecutar acción vamos a mirar acá el diseño y vamos a mirar ese elemento está de últimas prácticamente mira 273 172 ¿listo? entonces este 172 lo dejamos de últimas y este 270 entonces es el que vamos a trabajar ahorita bueno entonces ya está bien ¿qué es lo que vamos a hacer en este botón? cuando le damos ejecutar entonces acá vamos a tomar el botón vamos a decirle ojo de propiedades eventos entonces al hacer un clip generador de código ¿listo? esto se va a parquear al final ¿sí? ahí está míralo aquí está entonces aquí esto que está acá le vamos a decirle control x y le vamos a mover al final bien al final prácticamente acá en este punto ahí vamos a pegar entonces todo lo que se encuentra incluido acá toda esta parte que está acá todo esto que está aquí hasta acá control x y lo vamos a incorporar dentro de este ¿sí? pero obviamente hay unas cosas que tenemos que quitar acá entonces vamos a quitar esto y vamos a quitar este ahí ya lo quitamos entonces el resto vamos a quitarle el comentario vamos a quitarle el comentario a esto entonces acá en esta barrita en esta herramienta que es la de edición acá hay uno que dice bloque sin comentarios entonces ahí ya le quitamos el comentario bueno entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? bueno la primera cuando ese botón se ejecuta se crea una sentencia condicional tipo mensaje entonces en esta vamos a decir en vez de decir la palabra guardar este servicio para la agenda entonces simplemente vamos a cambiar ese texto esa oración la vamos a cambiar por lo siguiente ejecuta la acción de eliminación ahí es una pregunta listo los demás elementos siguen vigentes como por ejemplo b, b, y, s, no título, b, t abre paréntesis abre paréntesis igual b, b, y, s, t, d entonces cuando esto se da entonces nosotros acá tenemos unos elementos importantes que están rodando una consulta pero esa consulta ahorita no la vamos a trabajar entonces esta consulta todo eso que tenemos escrito ahí simplemente lo vamos a poner con comentario para decir que no no tenemos nada de eso ahí entonces empezamos a activar el el dado entonces el dado va a primero din db1 as dado punto data base acuérdense que esta parte lo que hace es activar la base de datos din rs1 has dado punto record set entonces activa el primer record set din rs2 has dado punto record set activa el record set 2 y estaríamos montando un tercero que sería din rs3 has dado punto record set ahí está el tercero bueno inmediatamente entonces apelamos a activar la base de datos decimos set db1 igual que un rende la segunda línea set rs1 igual db1 punto dp el record set entre paréntesis entre comillas m m usuarios luego la siguiente set rs2 igual db1 punto dp el record set abre paréntesis abre comillas m usuarios acceso y la tercera sería nuestra base estrella que acabamos de construir pues diríamos set rs3 igual db1 punto open record set abre paréntesis y reparéntesis entre paréntesis aquí las comillas y dentro de las comillas dan el nombre de la de la de la tabla entonces m mascota radio al piso medicamento radio al piso is is listo ahí está entonces hay tres record sets tres record set entonces el primer record set rs2 que es el de los usuarios entonces aquí vamos a tomar lectura de adicionar un registro entonces para esto decimos váyase al final del rs2 o sea en este caso de m usuarios acceso y anota lo siguiente entonces va a tomar un rs2 punto adb1 eso significa adicionar un nuevo registro al final de esa tabla ¿no? entonces él va a tomar valores que ya están existentes cuando nosotros entramos en el sistema estamos generando unos valores ya en el sistema como son por ejemplo código del usuario nombre del usuario fecha del usuario hora del usuario novedad el módulo el perfil la contraseña ¿sí? todo eso nivel del rs2 entonces todo sigue igual pero hay unas cositas que van a cambiar entonces ¿qué es lo que va a cambiar? eh en la parte que dice novedad ¿sí? yo les voy a leer acá rs2.adb1 rs2 abro el símbolo de admiración cerrada escribimos el nombre del campo code de usuario punto value igual bpcd usuario esa es una variable pública la siguiente línea menciona nb usuario bi y toma la lectura de la variable pública luego sigue la ficha acceso y toma la variable pública y luego sigue novedad entonces esa novedad es la que vamos a cambiar porque ahí lo que vamos a decir es simplemente lo siguiente adición metais entonces aquí sería así adición metais metais listo cerramos con comillas y acá entonces si nosotros quisiéramos poner el medicamento se lo ponemos y lo simplemente lo dejamos así no hace falta tanta cosa entonces podemos dejarlo así adición metais entonces podemos también hacer otra cosa nosotros podríamos también manejarlo así medicamento adicionado a is como para saber que está guardado en el historial cada vez que nosotros tenemos algo así ya estamos conociendo que lo que metimos ahí fue un medicamento que se suprió de la tabla de medicamentos pero que está incorporado en esa otra parte de la historia donde solamente podemos conocer la causa y el detalle de la causa de por qué se retiró el medicamento y se fue a ese lugar ¿de acuerdo? y aquí hay servicios no le vamos a poner servicios sino vamos a poner que esto hace parte del módulo de mascotas mascotas ¿listo? bueno, seguimos con la hora perfil la contraseña y actualizar el registro bueno entonces ya esa parte está esto que está en verde que dice tu igual y no tal cosa esto se suprime porque pues aquí la impresión es simplemente adicionar un registro luego no se necesita ahí como igualmente tampoco aquí se necesita ¿sí? entonces acá de RS1 no creo ser deseos ¿sí? eh... antes de operar aquí tenemos presente otra cosa que aquí tenemos que situarnos al final del RS2-3 ¿sí? R... acá sería RS3 ¿no? RS3 bueno, esto lo podríamos hacer tal vez de pronto después de esta parte de acá podría ser en este punto ahí podríamos decir ahora tomemos a RS3 a RS3 punto y simplemente vamos a adicionar un registro entonces aquí le decimos a pb no ahí está entonces aquí le vamos a adicionar los nombres de los campos y cuáles son los valores que vamos a tomar en apreciación para ese proceso entonces decimos así le decimos RS3 el símbolo de admiración cerrado ponemos el nombre del campo que va a recibir la información que en este caso sería cod med ¿sí? punto value ¿sí? igual igual ¿y cuál sería ese campo? en este caso sería me me eh texto 267 ¿sí? texto 267 ahí lo tenemos texto 267 entonces texto 267 ah no pero espera tú un momentico como nosotros tenemos ese el colgo entonces espera me colgo ahí colgo me ¿listo? ese sería uno RS3 siendo la admiración cerrado entonces viene la fecha 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 registro punto value igual me punto entonces ahí sí sería texto 267 que es el que tiene la fecha ¿sí? luego seguimos con RS3 RS3 símbolo de admiración cerrado ponemos causa punto value es igual ¿a qué? a no punto entonces ahí sería lista ¿no? lista lo que se haya elegido en este momento lista y adicionalmente decimos aquí viene una cosa muy interesante si en la lista lo seleccionado es diferente a la palabra otros pues simplemente pone el mismo valor de lista pero si pero si es diferente entonces ponga el valor de lo que tiene el contenido de ese dato ¿sí? pero no lo tenemos presente entonces vamos a salvar aquí un momentico y vamos a mirarlo exactamente acá vamos a mirar aquí está el independiente ese se llama el texto 271 ¿listo? 271 entonces regresamos nuevamente aquí seleccionamos ejecutar acción vamos a hoja de propiedad vamos al procedimiento de evento entonces vamos otra vez a echar hacia abajo vamos a mirar acá entonces aquí estamos ¿no? entonces en esta parte hacemos como un espacio acá como para decir aquí dice un select case select case con respecto a mi lista ¿sí? con respecto a mi lista entonces aquí el select ¿listo? y acá simplemente le vamos a decir si si case es otro 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 ¿sí? si ese es el motivo ¿no? vamos a mirar acá un momentico en cuanto al contenido de eso de la lista aquí vamos a seleccionar la lista y miramos acá en datos aquí paremos acá y miramos al final dice la palabra otro ¿no? ok es para ir verificando que todo lo que estamos escribiendo está correcto entonces vamos otra vez a eventos seleccionamos nuevamente acá ¿sí? de pilas ¿no? no se vayan a perder entonces estamos acá si esto aquí es K es otro entonces lo que él tiene que hacer es simplemente coger R.S R.S P símbolo admiración y acá sería D.Causa punto value igual a ¿qué? A.N. punto texto D. 7 bueno ¿sí? eso si ese es el caso pero si es diferente entonces miramos el C.Causa si es diferente ay pero espera casi el C creo que es casi el C si no me equivoco pero si casi es es diferente ¿sí? entonces simplemente R.S 3 símbolo de admiración cerrado de causa punto value que sea igual a lo que tenga como tal me punto lista ¿sí? S y ahí termina todo cuando ya tenemos esta parte lista entonces ya lo último sería cerrar el record set el 3 aquí cerramos R.S.3 punto close ahí está y acá sería también el set ¿no? entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar un espacio aquí set R.S.3 es igual a no listo y ahí pero si lo que digamos si todo es diferente o sea si no es si no se necesita hacer esto pero un poco que dice acá arribita ¿sí? dice ejecuta la acción de la inversión y yo digo ¿qué debe pasar cuando yo digo no? entonces al decirlo entonces simplemente lo decimos acá como lo hicimos por aquí arriba con otros mensajes ¿se acuerdan? aquí mensaje y este zoom ¿sí? entonces acá este este término que está acá se va a ir de acá y se mete entre este ahí ¿ahí? ¿correcto? entonces acá simplemente tenemos un mensaje msq2 entre comillas le diríamos no se realizó acción total borrado ¿listo? coma b information coma título bt abre paréntesis abre paréntesis listo ya está ahí y cierra la aplicación cierra ahí ¿sí? cuando no se hizo nada de eso eso en el caso de que no se hiciera nada de eso hasta aquí solamente hemos amparado el hecho de agregar un registro a usuarios y agregar un registro a m mascota radiopiso medicamento radiopiso gis no hemos hecho nada más ahí ahora falta es hacer el proceso que contempla la eliminación del registro pero eso no lo tenemos entonces lo que contempla la eliminación del registro entonces vamos a mirar vamos a mirar esa parte para poder eliminar ese registro es obvio debemos tener una consulta de eliminación debemos tener una variable que tenga que ver con el código del medicamento que lo pueda buscar y lo pueda borrar ¿de acuerdo? entonces hasta aquí vamos a salvar hasta aquí debemos salvar entonces aquí guardamos salimos de acá entonces como no lo tenemos no tenemos esa consulta aquí vamos a abrir vamos a mirar acá todas las las consultas de eliminación aquí tenemos todas las consultas de eliminación empiezan con cuero y hielo y al piso de bebé entonces a nivel de medicamento nosotros no tenemos ninguna consulta que tenga que ver con eso entonces vamos a crear una consulta de eliminación aquí entonces para eso vamos a buscar la tabla medicamento vamos a buscar la tabla medicamento ahí está entonces la tabla medicamento debemos las copas medicamento ahí está entonces agregamos entonces todo lo que necesitamos acá es bajar el código y acá donde dice criterio entonces le ponemos NDP código medicamento ahí está y cerramos con paréntesis ¿cómo vamos a trabajar esto? como eliminación esto es una consulta de eliminación ¿cómo se va a llamar? vamos a guardar vamos a guardar acá vamos a guardar acá que se va a llamar QRG que es el piso de bebé que es el piso medicamento ¿sí? es la única que tenemos ahí más ahí está esta la consulta medicamento entonces como ya está lista entonces cerramos acá entonces le den un alentro aquí a nuestro bebé tiene medicamento ahí estamos abrimos acá entonces la idea es que cuando nosotros entremos a ejecutar acá ¿sí? en el momento de entrar a ejecutar acá valdría la pena que aquí este elemento que está acá tomara la acción de aplicar para almacenar ese dato que corresponde a borrar ¿de acuerdo? ahí en ese punto entonces ahí en ese punto le damos a trabajar aquí a partir de este botón entonces ahí vamos a activarlo procedimiento de evento entonces ahí básicamente lo único que teníamos era lo siguiente que si se hace un efecto como tal entonces vamos aquí a DMP 265 ¿no es cierto? entonces ahí en ese punto vamos a almacenar la información entonces aquí le ponemos BP colgo medicamento igual ame punto colgo med ahí está ya con eso es suficiente con eso ya es suficiente y en cuanto al botón que tiene que ver con la parte de de ello entonces simplemente vamos a accionar aquí en este punto que está acá vamos a accionar esa consulta ¿no? entonces ahí como ya la tenemos ahí dice simplemente acá esta línea que se encuentra acá se va a eliminar esta línea no se necesita se elimina entonces todo lo que tenemos que hacer acá es simplemente correr esta información que está acá ¿sí? pero entonces para poderlo hacer vamos a hacer lo siguiente vamos todo esto que está acá vamos a trasladarlo entonces control x vamos a trasladar para dónde vamos a trasladarlo después de los procesos que están relacionados con las adiciones entonces ahí vamos a pegarlo entonces aquí ahí está entonces todo esto que está acá se va a retirar como comentario o sea se quita el comentario sin comentario ahí entonces acá tenemos 2CMD.C el guarnis falso 2CMD.C entonces acá cambiamos los detalles y ahí vamos a poner el 5MD así ¿cuero hacer? radial piso bebe radial piso medicamento y cierra con 10 2CMD.C el guarnis o sea es la siguiente el minuto después viene el mesaje que dice su registro se retiró su registro se retiró se retiró de su registro se retiró con éxito de tabla medicamentos ¿listo? ok acá dejamos un un ¿qué? un espacio y un simbolito radial piso para darle continuidad a lo que está acá ¿no es cierto? aquí perdón viene aquí un símbolo de la ampersel y ahí sí el símbolo del radial piso ahí está símbolo de la ampersel espacio radial piso es para darle continuidad a otra línea ¿no? entonces acá acá entonces ¿qué tenemos? acá tenemos entonces acá vamos a quitar esto ahí está entonces veo información título vete entonces acá esta partecita que está acá la retiramos no la necesitamos para nada ya ahí está entonces su registro se retiró con éxito de tabla de medicamentos tan tan tal listo ok no es más aquí lo que hay que hacer corre la información en este momento aquí este toma lectura de la variable y cuando toma la variable entonces prácticamente le damos el registro ahí ¿sí? pero si cuando se haya dicho que sí porque si no se dice nada pues simplemente no le va así ¿no? ahí ¿listo? entonces una vez que ya está hecho así quiere decir que ya el proceso se puede realizar entonces vamos a tener la prueba de cómo nos quedó desde aquí vamos a salir vamos a salir de acá aquí en este cuadro de lista hay un detalle este cuadro de lista acá después de que se ejecuta ¿sí? entonces simplemente si el término es otro entonces se prende este botón o sea pasa aquí ¿no es cierto? si no es así pues simplemente directamente pasa a este botón ¿sí? o sea este botón cuando está acá entonces aquí en causa si aquí en causa en donde después de actualizar por ejemplo después de actualizar o sea no vamos a hacerlo así mejor después de un clip vamos a pensar en un clip ahí entonces después de un clip entonces el término es lo siguiente aquí lo vamos a poner el de la lista select case ¿sí? me punto lista ahí está de acá un en select listo ahí entonces si case es igual a otro entonces sencillamente decimos me punto texto 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 67 listo texto texto 271 sería 271 271 punto cfocos cfocos punto texto 271 cfocos no nada y texto 271 punto cfocos ahí está ¿sí? pero si el caso es contrario ¿sí? caso el cfocos entonces sencillamente vamos directamente activar a mí el botón sería comando comando ¿sí? buscamos aquí comando comando 273 ese es el último ¿no? punto backcolor backcolor igual bebe green ¿sí? que se active ese ¿listo? y nada más o sea es como para tener la señal de que va ahí inmediatamente ¿no? cuando es diferente cuando da el texto entonces ahí ¿cómo no se va más ahí? bueno entonces vamos acá ok entonces yo elijo acá otro y el imágenes se prende acá después de que yo termine de escribir acá pues se prenderá acá ¿de acuerdo? en el caso de que se active aquí en este tenemos que también hacer el mismo entonces acá sería después de actualizar ¿no? o sea cuando yo lo dejo enter ahí entonces él lo que tiene que hacer es simplemente remeterse a mi comando vamos a buscar aquí comando 273 punto de acuerdo ¿sí? igual bebe green bebe green ahí está entonces se activa con una señal de que hay que ejecutar eso ¿listo? nada más ya eso sería todo entonces ya tenemos construido la tabla es de mascota radiopisio medicamento radiopisio gis hemos adicionado a en usuarios acceso la en mascota radiopisio medicamento radiopisio gis hemos activado la consulta de eliminación de QR YR y alpeso DR y alpeso medicamento y quinto hemos accionado las cosas que implican cuando se enige la lista si es para otros lo que tiene que hacer y si es diferente lo que tiene que hacer ¿de acuerdo? y en otros pues eso creo que no hay nada más aquí que hacer bueno entonces vamos a guardar los datos cerramos acá entonces aquí en el IS no tenemos absolutamente nada no hay nada en este momento expuesto acá tenemos en este momento pero ahora tenemos 25 registros en usuarios en usuarios no tenemos ahorita adicionalmente nada entonces así está en este momento la cuestión ahí bueno ahora solamente queda pues probar si todo está perfecto no va a salir ningún error pero si hay algún error que se genere pues no importa se genera y está para persistir ¿de acuerdo? bueno entonces para eso vamos a adicionar un medicamento un medicamento más chévere y vamos acá dentro de los dentro de los medicamentos son así por ejemplo que no lo hacemos así como mucho por ejemplo el 17 que se llama pipeta frenil pipeta frenil más de 10 kilogramos vamos a usar esto que a la hora después la pipeta eso no se usa ¿sí? el anisol ese es otro biotebet es otro toxin eso son nombres de buscados vamos a utilizar por ejemplo el segundo este este vamos a utilizar ese listo entonces ahí lo tenemos presente bueno entonces vamos a empezar la obra entonces acá vamos a decir lo inicial ahí vamos a trabajar entonces acá Jiménez Carlos 1,2,3 vamos a entrar en todas las mascotas vamos a entrar medicamento vamos a entrar a dar baja entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente buscar primero un registro para eliminar entonces vamos a utilizar este que dice 2,5,5 como no tiene casi datos aquí 2,5 que podemos borrar podemos decir que se va a borrar porque hay falta de proveer listo entonces vamos aquí a activar cuando yo lo activo acá este hay pero es para ti doméstico algo muy importante cuando yo lo estoy activando bueno hay algo que le falta aquí hacer pero ti doméstico vamos a cuadrar eso rápidamente porque eso es necesario hacerlo a ver vamos otra vez aquí a procesos entonces aquí escribimos dar maté listo ya le digo que es lo que hay que hacer porque es necesario entonces otra vez aquí medicamento vamos aquí a beber visero entonces nos paramos acá mucha atención seleccionado y lo tengo de eliminar entonces entra acá entonces como tal aquí lo único que yo tengo es que dice así todo esto entonces en este caso aquí si esta información que se encuentra acá no la vamos a poner ahí vamos a retirarla de ahí simplemente vamos a ponerla aquí al principio entonces primero decimos un 2M de punto es el de perdón un punto run command HCM es el de record record ahí está y ahí sí salvamos la información que corresponde al guardar el valor de la variable listo ahí está ¿sí? y después si ya entramos a tomar acción del proceso si vamos a eliminar lo vamos a eliminar listo bueno ya está ahí entonces ¿qué fue lo que hicimos acá? simplemente agregamos una línea que nos permite seleccionar el actual registro y una vez ahí pues corte en la información del colgo de un medicamento y ya y ya a partir de ahí entonces ya entra en la operancia la sentencia condicional del mensaje con todos sus detalles y ya listo eso es todo lo que tenemos que hacer vamos a guardar esto salimos de acá le vamos a decir acá inicial bueno entonces vamos aquí a cargar Jiménez Carlos 1x1 2x3 una vez que ya estamos ahí entonces vamos a decirle mascotas medicamentos dar baja a entonces ahora sí vamos a buscar el segundo entonces ahí está dos sí mí sí entonces aquí cuando le damos un clic él ya ya lo que hizo fue seleccionar el actual registro almacenar la información en la variable epíblica si yo le digo que sí en ese momento él inmediatamente prende y me dice por favor la clave entonces la clave bet ¿sí? bet vamos a ponerle 20-22 entonces él dice ajá no es la clave para el proceso intento nuevamente bueno entonces cuando yo le dí una acepta pues ya él simplemente me sacó como diciendo no es pues vuelve al centro nuestro entonces entra acá vuelvo otra vez al registro ahí está entonces vuelvo aquí le digo que voy a proceder a ahorrar el medicamento entonces ahí le digo bet 20-21-5 cuando le doy el enter en ese momento él me dice no es la clave correcta 20-21-5 no, me sigue sabiendo que no es no es la clave vamos a revisar un momento acá en el modelo de preguntas que es lo que escriben nosotros ah ya clave para su espacio es el 4 1 2 3 4 esta es clave esta es 4 20-21-4 por eso era que no me salía ok inicial igual la ventaja que usted tiene es que si usted quiere cambiar la clave lo puede hacer sin un buen problema todo lo que tiene que hacer es cambiarla en el pan aquí nomás te doy a mi mascota medicamentos garbaja A a lo menos le decimos a un segundo entonces seleccionamos acá le decimos acá que sí le decimos a un punto que es para más B 20-21-4 entonces al término entonces en ese momento él dice así este es ¿sí? entonces aquí en la fecha ahí se supone que cuando yo leí un enter debería activarme este ¿no es cierto? debería activarme este bueno entonces aquí le vamos a escribir la fecha entonces acá le decimos control chip punto coma para que se haga la fecha damos un enter entonces ahí aparecen las causas entonces elegimos con un clic vamos a decirle por falta de proveedor y ahí se prendió inmediatamente el botón entonces cuando yo le doy un clic en ese momento dice ejecuta la acción de eliminación si yo le digo que no simplemente no hizo nada ¿sí? no se realizó ninguna cosa pues ahí no pasó absolutamente nada y vamos a mirar aquí procesos eh barma fe vamos a mirar que efectivamente no pasó absolutamente nada o sea si nosotros vamos a activar medicamentos vamos a mirar que es no hay nada vamos a mirar medicamentos están los 25 ahí sin un problema cerrar todo y vamos a mirar bien aquí con la parte de bebé cuando nosotros le decimos que dependiendo de la clave ¿no es cierto? ¿qué pasa? entonces aquí hay un detalle importante esto tiene que pasar acá y esto se llama el 267 y esto sigue la lista sigue la lista 269 lista 69 entonces 2 267 ¿listo? entonces con esto acá 267 es el 1 entonces diseño hoja de propiedades procedimiento entonces donde decimos podemos actualizar entonces aquí dice así entonces si la clave es correcta entonces 267 es el 1 y lista es el 2 es el 2 267 es el 1 es el 1 entonces aquí podríamos decir que sería en este caso el 2 y este sería el 3 vamos a ver si es así 3 0 2 3 entonces 2 y 3 2 y 3 porque aquí entonces entonces si este es así ah no señor ah 2 3 2 3 no aquí es 1 y acá es 2 1 2 ¿listo? bueno vamos a mirar cómo nos va acá 2 yo creo que aquí nos tocaría trabajar aquí algo de importante que sería me he puesto 2 6 7 ahí porto cfocus ahí está listo entonces el 1 el 2 yo creo que este lo derrame mejor y y acá simplemente dejamos este como el 2 ¿no? listo esto es 9 como el 2 tap index el 2 esto es lo que no salía nada más ahí guardamos la información y cerramos bueno vamos otra vez a volver a a trabajar inicial eh listo entonces a ver vamos acá jiménez carlos enter 1 2 3 vamos a más cotas vamos a dar un medicamento vamos a dar baja a entonces vamos al número 2 ahí está derramos le decimos que sí en ese momento él paró ahí entonces escribimos bet 20 21 4 ahí al dar bien enter el matemate se activa ahí en la fecha ahí está la fecha tripulando entonces le vamos a decir control chip y coma le damos un enter y él ahí un matemate aparece en el en el en el siguiente acá entonces acá vamos a decirle por falta de proveedor entonces acá le damos un aceptar ahí es ocupar la acción y acá le vamos a decir que sí vamos a mirar qué hace él le sacó un error entonces dice 3163 el campo es demasiado pequeño para aceptar la cantidad de datos que intenta agregar intenta insertar o probar menos datos entonces dónde está exactamente parado qué algo voy a decir en la nevedad a la causa por falta de proveedor entonces por falta de proveedor aquí quiere decir que cuántas letras hay aquí exactamente proveedor tiene nero y falta son 5 sí entonces aquí simplemente vamos a poner algo más grande al campo el campo está en 20 entonces tenemos que ponerle algo más entonces acá nos toca decirle así aceptar entonces como lo hizo de todos modos como lo hizo y lo hizo entonces vamos aquí a buscar hacer lo siguiente vamos acá a medicamento entonces acá 3 derecho lista de serie entonces aquí en ese caso dice 20 ¿no es cierto? entonces vamos a ponerle 90 si no vamos a ponerle 30 listo 30 y ahí si ya lo demás está ok cerrar donde dice usuarios no usuarios aquí usuarios ese hizo obviamente su información como tal al final ahí se puede ver net adicionado keys ahí lo hizo sin ningún problema ¿si? entonces yo lo que voy a hacer es seleccionarlo y luego la quitar y luego la quitar y luego ese registro le digo que sí entonces simplemente en el keys no dice nada porque pues pero medicamento él no alcanzó a llegar a medicamento vamos a mirar si el medicamento él no alcanzó a llegar allá ¿qué hará en 25? 12 no lo hizo porque no alcanzó a llegar allá ok entonces vamos nuevamente a decirle acá inicial ahí está eh debemos a cargar chimenes carros entonces 1, 2, 3 más 4 medicamentos por baja A vamos al segundo activamos le decimos que sí escribimos el bet 20 entre 1 4 enter ahí control shift y protocoma otro enter entonces él separe aquí en este que es el el del control de cárcel pero no tiene que pararse de aquí en la falta de proveedor entonces ahí le damos un clic le decimos que sí en este momento dice no coinciden los tipos entonces miremos a ver qué es lo que está pasando aquí no coinciden los tipos se ha parado aquí entonces simplemente acá ah ya simplemente aquí ya esperes un segundito bueno no estoy ya eso era todo lo que estaba pasando, hubo un problema en el detalle de esto entonces cerramos de acá, mirámosle que graba, salimos de acá, salimos de acá y vamos a mirar que pasó primero miramos el medicamento, todo ese medicamento quedaron 24, o sea el hizo ya la eliminación en his no agregó absolutamente nada, no agregó nada ahí porque no alcanzó a llegar ahí en usuarios, mirámosle en usuarios acceso, control fin, ahí alcanzó a hacer la edición pero no llegó totalmente, mirámosle que sí, cerramos acá, entonces vamos a volver a repetir aquí el medicamento, el medicamento medicamento aquí en BB cuando estamos precisamente aquí en la fecha, acá en la fecha, en la fecha es donde tiene que activarse, entonces aquí hacemos un clic derecho propiedades después de actualizar la fecha entonces acá ahí entonces por allá en la parte de la fecha miremos aquí la fecha por acá que decía 275 entonces decía aquí dice la fecha y lista 2 entonces acá lista 2 decía que después esto entonces acá sencillamente ahí termina entonces acá se supone que aquí en esta fecha entonces le decimos me punto lista punto test index cap perdón cap punto cap index ahí está es igual a uno ¿sí? ahí cuando él inmediatamente acciona bueno listo ahí cerramos guardamos y cerramos bueno entonces vamos otra vez a volver a repetir la operación jimenez carlos 1,2,3 bueno entonces vamos a mascotas bueno esto ya es la tercera vez que estamos trabajando acá entonces dar bajada ah perdón espérate dar bajada entonces vamos a ir a a este vamos a quitar este entonces seleccionamos le decimos que sí en ese momento ponemos el bet 20 21 4 le damos un enter la fecha entonces 4 8 y ahí le damos un enter entonces inmediatamente se tiene que accionar acá en este por falta de proveedor listo por falta de proveedor entonces ahí le damos un igual ahí le decimos ejecuta la acción de eliminación sí su registro se retiró con éxito de detectar la medicamentos aceptar y cerramos vamos a mirar a ver qué pasó entonces vamos al medicamento entonces primero que todo en el careto aquí ya nos quedan 23 en el historial medicamento no le damos absolutamente nada ahí ahí tenía que haber hecho algo tenía que haber hecho algo ahí en el usuario ahí contrasten ahí adicionó mi medicamento que insalino tomó entonces la cuestión está aquí ahí nos toca arreglar un poquito en esa parte bueno voy a hacerlo bueno la verdad es que alguna parte falló para que me agregara el dato en el dado a la tabla que se llama una mascota que había puesto en el territorio de la pesca y esa fue la siguiente ya les voy a mostrar si nosotros entramos acá al B lo hacemos aquí en este diseño ahí está y le damos justamente justamente aquí bueno entonces cuando estamos acá en la fecha se supone que aquí en la fecha él inmediatamente activa aquí la causa cuando se le dice acá vamos a mirar un momentico esa parte aquí las propiedades entonces estamos acá en evento después de actualizar aquí abrimos entonces después de que hemos anotado la fecha que se supone que debe pasar bueno entonces simplemente este tab index no funciona entonces vamos a ponerle simplemente punto ser focus ahí listo con eso ya es suficiente bueno lo otro este botón clic derecho y vamos a las propiedades entonces acá en 12 eventos en la propiedad al hacer clic vamos a activar el procedimiento de eventos y vamos a mirar esa parte entonces todo está perfecto entonces donde hay un poquito de imperfección resulta que la tabla RS3 que corresponde a mi mascota redactivo medicamento redactivo gis entonces antes de esa línea que dice ADVM de una línea que dice RS3 punto nivelas bueno entonces después ya lo que viene que hemos explicado y por último después de la encelec entonces sería RS3 punto acto ya eso es todo lo que había que agregar en esa línea más pero entonces algo adicional lo hacemos acá para comenzar nuestra tablita de medicamentos gis y eso es el pequeño registro lo que sería XX la fecha la causa XX o sea llenar un campo para que no haya formar complicación ahí listo no más y listo eso es todo ahora vamos a probar en inicial entonces vamos aquí Jiménez Carlos enter 1, 2, 3 entonces entramos aquí la mascota vamos a medicamento dar baja a entonces vamos a situar este que tenemos acá vamos a situar este entonces acá vamos a ahorrarlo le decimos que sí en este momento entonces la clave bet 20, 21, 4 enter la fecha control chino punto y coma enter ahí entonces vamos a poner por baja rotación y le damos un clic acá entonces cuando le doy un clic acá y le digo sí él lo que tiene que hacer es colocar los datos correspondientemente ahí ya hizo todo desde que salga el tenisaje que dice su registro se retiró con éxito de la tabla de medicamentos al darle a su pedo ella hizo lo que tenía que hacer entonces en este caso si nosotros vamos y y examinamos medicamento la tabla de medicamentos la primera aparecen aquí 21 registros porque ya ha eliminado 3 registros aparece aquí ya el 4 ya lo eliminé acá ya el 5 también entonces el 1 lo eliminó por falta de proveedor por baja rotación como no decía otros pues sigue siendo la misma causa pero si fuera otros entonces sí tiene que poner cuál fue la causa si le señalo otros y en cuanto al de usuarios en el acceso a usuarios me queda consignada la razón entonces aquí dice por ejemplo medio adicionado quizá ya aparece ¿sí es? ok bueno eso es todo entonces tenemos aquí todo esto ahora ponemoslo con el término de otros entonces acá inicial más copas medicamentos dar baja a entonces por ejemplo vamos a poner este primero BOT BOT venga a ver este este dice flipoclip flip flip pro flipoclip vamos a quitar ese entonces eliminar le decimos que sí entonces acá le ponemos BOT 20 21 4 la fecha control chip punto y coma entonces aquí al darle un enter entonces le decimos otro cuando le decimos otro inmediatamente se para en el campo donde tenemos que escribir bueno otro ¿qué es ese otro? entonces vamos a decir descontinuado por indima descontinuado por indima y le damos un aquí le damos un enter y simplemente ahí ya se prende el botoncito entonces ahí le decimos que sí aceptar y cerrar entonces vamos a revisar aquí que derecho cerrar entonces vamos a mirar medicamento en el GIS a ver que aparece en el GIS entonces ahí dice otro y ahí dice descontinuado por indima ¿listo? entonces allá nos damos cuenta que está operando correctamente ya no hay ningún problema razón alguna de que de que esté fallando o algo medicamentos pues está retirado ya solamente nuestro aquí 20 perfecto y el cual toda la parte de usuarios pues ya está esa parte ya determinada inclusive acá inicial cuando yo entro acá Jiménez Carlos entre 1, 2, 3 si entro aquí a usuarios examino aquí consultar entro aquí a Jiménez Carlos entonces aquí por ejemplo donde dice mascotas ahí aparece men adicional aquí es 12, 57 si en este momento acá yo le dijera ahí que derecho y le digo filtrado y le digo contiene y le digo aquí medicamento entonces ahí aparece 1, 2, 3 o sea son los 4 los 4 que yo he hecho acá que me representan que el ejercicio si se realizó efectivamente ¿listo? ya está ahí entonces podemos salir de acá bueno eso es todo amigos y amigas espero que pues ya con esto ya queda listo prácticamente todo lo que es el grupito de medicamentos que haya construido todos los los 5 elementos que hayan construido entonces si en el futuro le quisiéramos adicionar algo especial lo hacemos a través de consultas entonces aquí podemos meter otro botón que es visualizar medicamentos iluminados que es ahí podríamos ver todo lo que es relacionado con el historial de eso y saber las causas de por qué ese elemento se iluminó ¿listo? es lo que vamos a hacer pero vamos a dejar para otro video no siendo más amigo y amiga me repito terminamos ya esto quede muy altamente agradecida con ustedes ¿verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!